Reflexionando La libertad, ¿qué cosa es la libertad? La libertad es nuestra capacidad de poder moldearnos a nosotros mismos Si nosotros nos vamos educando, nos vamos moldeando a nosotros mismos Se puede decir que tenemos libertad, la libertad de poder asumir, de poder ejercitar lo que nos guste, lo que creemos que es bueno para nosotros La libertad es pues la capacidad de poder moldearnos a nosotros mismos